Bueno, yo creo que hoy estamos todo a la banda, estamos muy contentos y queremos tocar si ustedes nos los permiten algo de María Escarlata otra vez Solo si están de acuerdo, Kisha, tú estás de acuerdo Y esto es para todos aquellos que alguna vez han sufrido una pérdida De esos ingratos o ingratas Y se llama Escucha Difícil es empezar un camino sin saber, sin saber establecer Una vereda sin destino aparece, aparece Pensando que tal vez, pensando que tal vez Algo grande surgirá en su haber Todo puede ser, como si fuera la primera vez Olvidar a tus ojos y tus incertantes Valida y venencia, creo que mi nombre es No te necesito para respirar Escucha No te necesito, no te necesito Ahora respira, escucha No te necesito, no te necesito No te necesito, no te necesito No te necesito, no te necesito Escucha No te necesito, no te necesito Escucha No te necesito, no te necesito No te necesito, no te necesito No te necesito, no te necesito ¡Gracias! ¡Gracias!